Hola, mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos todos una vez más a El Café de Beto. Espero que la estén pasando muy, pero muy bien. ¿Es usted una de esas personas que cree en los fantasmas? ¿Ha visto usted fantasmas? Bueno, yo he visto algunos en las últimas horas. Los fantasmas de Messi. Esos que aprovechan cuando al mejor del mundo no le va bien para salir y atacar. Como ya saben, Brasil goleó a Argentina 3 por 0 en la eliminatoria rumbo al próximo Mundial. Y claro, salieron todos como el que tengo detrás de mí. Y he estado pensando en las palabras aquellas de Ariel El Burrito Ortega. ¿Cómo le voy a decir pecho frío? ¿Recuerdan aquella conmovedora carta del burrito? ¿Cómo le voy a decir pecho frío? Hay que saber muy poco de fútbol o hay que ser malintencionado para llamar pecho frío al mejor del mundo. Estoy de acuerdo con el burrito y aquella carta que la tengo grabada en mi mente. Cuando dijo, ¿cómo le voy a decir pecho frío a un hombre que cuando tenía 11 años se inyectaba agujas solo para pelear contra una enfermedad? Sí, burrito, sí, fantasmas. ¿Cómo le voy a decir pecho frío a un tipo que con 11 años se fue a Europa con la responsabilidad de cargar con el futuro suyo y de su familia a sus espaldas? Sí, fantasma, ¿cómo le voy a decir pecho frío a un hombre que le dijo que no al país que le dio todo y eligió al que no le dio nada? Ahora, ¿se puede llamar pecho frío a una persona como Messi? ¿Cómo le voy a decir pecho frío a un tipo que tranquilamente podría estar contando el dinero en una playa privada y sin embargo está intentando dejar en lo más alto a la selección de Argentina? Hay que ser mal intencionado, hay que tener mala leche o simplemente ser uno de estos fantasmas para llamar pecho frío al mejor del mundo. Gracias por estar en el Café de Beto. ¿Es usted un pecho frío? Fantasmas.